Proversia en torno a la remoción de jueces, un tema que trae Carlos Hernández. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Tano, ¿qué tal Noelia? Hola Carlos. Efectivamente, hay un clima muy caldeado en el ámbito judicial de Buenos Aires por el desplazamiento de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli, que siguen causas de corrupción en Comodoro Pi. Mañana la Corte Suprema se tiene que expedir sobre el Persaltum, esto es, si puede directamente abocarse a la cuestión de fondo del planteo que han hecho estos magistrados que resisten su desplazamiento de Comodoro Pi. Y la presunción de que uno de los miembros de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, fallaría en contra del planteo de estos jueces, algunos manifestantes, opositores, han ido a hacer presiones frente a la casa de descanso de Lorenzetti este fin de semana, lo que ha merecido el repudio de todos, no solo del oficialismo, sino también de los representantes de la oposición. Se pronunció también Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y los trató de fascistas, de nazis y de que esto es inaceptable en democracia. Les propongo escuchar la palabra del presidente de la Nación. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache, de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Tal vez, hoy aquí en Escobar, podamos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política, que en el medio hay argentinos y argentinas que sufren, argentinos y argentinas que necesiten. Y que para hacer eso, para terminar con tanta necesidad, con tanta postergación de esos argentinos, lo que hace falta es que nos ocupemos definitivamente a hacer las cosas que debemos hacer como clase de dirigente. Sabemos que tenemos disensos, es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia. Ahí escuchábamos al presidente Carlos, este mediodía, con un discurso bastante encendido, lo que tenía que ver con la inauguración del hospital ahí en Escobar. Sí, de todos modos, el tema de los escraches, que debe ser un punto de inflexión, como dice el presidente, porque son autoritarios, no corresponden, no es la forma de canalizar los diferendos en la democracia, pero digo, son monedas corrientes de hace muchos años. Una cosa es cuando comenzaron los escraches por la agrupación hijos a los genocidas que andaban sueltos, que gozaban de la impunidad judicial, y otra es ya en el ámbito de la democracia, porque esto genera toda una escalada. Máxime cuando se trata de un juez de la Nación que tiene que fallar una causa importante, porque es la causa de tres jueces que han sido desplazados, y las causas que venían llevando adelante, causas de corrupción, que salpican, por supuesto, a la vicepresidenta de la Nación, allí intervino el Consejo de la Magistratura, decidiendo que no eran legítimos los traslados que se habían hecho en su momento durante el gobierno de Mauricio Macri, de estos mismos jueces, y después el Senado los desplazó, y por supuesto está el decreto del Poder Ejecutivo que convalidó la decisión del Senado. Así las cosas hay que ver en manos de quién caen estas causas, si seguirán firmes con estos jueces o con otros, porque evidentemente está todo muy enredecido. Es una brasa caliente que tiene la Corte Suprema que mañana tiene que fallar, ya no sobre el fondo de la cuestión, sino si efectivamente corresponde el persaltum, que directamente, antes de que pase por todos los niveles judiciales, directamente pueda fallar la cuestión de fondo. Así las cosas entonces en el ambiente judicial, que por supuesto tiene muchísimas connotaciones políticas. Sin duda, por más que el presidente intente despegarlo, van de la mano, aunque uno quisiera que funcionara realmente como debe ser, con independencia. Al menos es la sensación que tengo. Carlitos, muchas gracias. Muy bien, esto traerá cola, así que seguramente la vamos a seguir. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana.